Hola, el día de hoy venimos a probar este skate park que se llama La Cantera, que está cerca de... Bueno, está aquí en la Ciudad de México. El outfit para patinar es esto. Y vengo con mi amiga Barbie. Say hi, baby. Entonces, vamos a probar esto. El parque se ve súper bueno. Solo lo malo es que traigo bloqueador, bueno, poco bloqueador en la cara y me estresa. Pero de ahí en fuera se ve cool. Y este bow me enamoré. Entonces, mi amiga está nerviosa porque dejó de patinar hace mucho, pero le encanta. Igualamente. Entonces, vamos amiga, tú puedes. No, no le tengas miedo. Mi amiga me pregunta que cómo es que lo hago ver tan fácil, pero la verdad no es nada fácil. Pero es que estos son unos patines profesionales para poderte aventar de los bows, por lo que yo he aprendido. Estos patines tienen un agarre que es en medio, que es un arco. Este arco te funciona para poder estar aquí. Y bueno, aquí, sin caerte y mantenerte ahí. Y ya después solo lo que haces es que el patín hace esto y baja. Por eso es más fácil, bueno, es un poco más fácil con este tipo de patines. Los patines que trae mi amiga son para patinar. También funcionan para eso, pero tienen cuatro llantas y no tienen ese huequito. Y así es como te logras aventar de una forma más fácil en este tipo de bow. Que de hecho está un poco sequito, pero yo creo que fue porque llovió ayer. Y pues ya, sí. Estoy listo para ver. Sí, ahora prena, prena. Güey, este fue increíble, me hiciste súper bien. Go Barbie, así como vas. Solo ves aquí empezar, pero con el peso hacia adelante, güey. No dices que te ganas de perder el peso. Güey, si puedes, aviéntete. Ya, 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 ya. ¿Ya viste? Ay, la fuerza. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Qué sentías. Ja, ja.